Comienzo, en primer lugar, vamos a escuchar la palabra de Martín Velando. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Richi por haberte invitado a hablar del libro que publicó mi amigo Martín Valdán en la edición Coche-Bombo. Para mí, cuando cogí el libro, voy a ser sincero, yo quería leerlo en ese tiempo. Richi Laca me invitó a presentar, a conversar acerca del libro de Martín. Me dijo, Maracobos, por favor, ¿quieres participar, ser ponente? Y conversar acerca del libro de la edición Coche-Bombo. Y yo le dije, pero Richi, es de todo conseguirlo, he tratado de leerlo, pero no lo he leído. Entonces, ¿cómo hacemos? Me dice, te lo presto, es para que comentes. Y queremos sacar copias del libro de Martín. Nos encontramos, yo estaba apurado y Richi me dijo, ¿qué hacemos? Vamos a sacar copias, no puedo, Richi, estoy muy apurado. Y me dice, bueno, vamos, entonces, doctor, ¿cómo hacemos? No sé, tú dirás, digo, te hago mi libro, pero es la primera edición, está autografiado y todo. Pero pasa algo para leer, digo. Yo te lo hago bien el viernes, cuando presentemos el libro, pero yo no voy a ir. Y, bueno, un poco de confiante, yo no puedo, doctor, pero vienes el viernes y acá es todo. Entonces, os voy a hablar de las experiencias que he podido obtener en este libro de Martín. Cuando lo empecé a leer, estaba parado en el micro y el libro empieza por la avenida Wilson, por el hotel Crillón. Incluso cuando leía, el micro estaba pasando por ese lugar. Y el libro nos devuelve muchas historias ya vividas en nuestras épocas, cuando éramos un poco más jóvenes. Y todo ello refleja la rima de esa época tan violenta, tan lúmule. Pero dentro de eso, hay una generación que tal vez le tocó vivir una época muy dura. Por un lado, las personas que querían hacer la revolución y por otro lado, el terrorismo del propio Estado. Entonces, cuando uno caminaba no sabía a dónde ir. Y eso se reflejaba en las canciones de las bandas subterráneas de esa época. Y parte de ello, nosotros nos sentíamos identificados con ello, porque no teníamos futuro. No sabíamos qué nos podíamos esperar. Y eso se refleja en el libro de Martín. Hay muchas imágenes que nos devuelven a esa época. Como esa marca de Atraló, que yo no me acordaba ya que existía, pero sonaba tanto en la televisión, en los reyes, y muchas cosas, como escala gigante. Y todo eso era un conjunto de imágenes donde se pisaba en la calle a esa generación subterránea. La generación subterránea que tal vez quiso cambiar la realidad con su propia vida. Algunos se fueron creyendo en una utópica revolución y ya no están acá. Muchos de las personas que participan en este libro han sido, de alguna u otra manera, amigos de nosotros. Algunos con otros nombres, otros con otros propios. Y hay muchos, muchos de nosotros en ese libro. Muchas vivencias que tal vez fueron las nuestras. Y es increíble, como ahora estamos sentados conversando con Martín, digo, es increíble que haya pasado tanto tiempo y acá sigamos sentados, sigamos de alguna u otra manera creyendo en lo que creímos en esa época. Si estamos acá en primer lugar es porque hay un respeto, hay un respeto por todo lo que hemos vivido. Porque si estamos acá es porque somos, tal vez, personas que soñaron con un cambio. Y se lo seguimos soñando. Tal vez el libro de Martín sea un legado para generaciones posteriores, para generaciones que no vivieron en esa época, donde salir a la calle era un desafío. Era un desafío porque no había luz, todo era apagones. No sabíamos si íbamos a regresar a casa. Y eso se refleja en el libro, se reflejan lugares como el vuelo, lugares como el faro, donde estaba la orla metálica, la luz Geli, donde muchas veces era un refugio para todos nosotros. Y había en la luz Geli una frase que también presumían al frente de la pared, que decían, en el silencio de la noche el suicidio es una bella palabra. Y esa frase fue, yo recuerdo siempre, porque cada vez que salía de ese lugar, me encontraba con esa frase, y tal vez en nuestro subconsciente pensamos que esa era una salida. Pero acá estamos, sobreviviendo, sobreviviendo, somos sobrevivientes de esa generación. De alguna u otra manera nos tocó vivir una generación de horror. De horror, porque fue una guerra, fue una guerra para todos. Pero para, tal vez, sopesar esa guerra, existía el alcohol, existía la música, existían las drogas. Y eso tal vez fue nuestro punto de sobrevivencia. Pero también existían los fanzines, existía la música que nos nutría y que de alguna u otra manera nos hacía, tal vez en nuestro subconsciente, esperar un futuro mejor. Por ejemplo, lo fascinante del libro, aparte de las imágenes, es la música. Es como, en ese momento, ese terreno existía, por ejemplo, eutanasia, sociedad de mierda. Y dentro de ese concepto había una chica que se llamaba Olga y que le gustaba costume tricks. Todo eso, para mí me hace recordar que éramos primos hermanos. Las personas que les gustaba escuchar el repos pára, esa música de los subterráneos. De alguna u otra manera, aunque no lo habíamos dicho, éramos primos hermanos. Y todo ello, esa crudeza, ese mundo, ese bagaje, se refleja en el libro de Martín. Que si no lo han leído, yo les recomiendo que lo leas, porque... Para mí, ha sido una experiencia gratificante volver a encontrarme con mis raíces. Volver a encontrarme con ese mundo que ya lo querían... Cuidado, pero está tan presente. Porque nosotros somos parte de esa generación. Como él dice, es el nombre del libro. Todos nosotros lo que hemos vivido en esa época somos una generación coche bomba. Y... Y lo que me queda es agradecer nuevamente a poderles la foto, por lo que he publicado. Agradecer por la confianza de hacerme sentir como tal vez... Es una persona que pueda compartir estos momentos y comentar un libro tan importante. Y creo que... Estoy afortunado de poder conocer a personas que publican música, que hacen... Que diré que publican libros, que hacen música. Para mí... Y vamos a rezar con más de este interesante tema aquí en el proyecto. Siempre va a ser gratificante de repente ir a un lugar y ver un libro de un amigo. O ver un disco, o ver una revista que publican amigos míos. Para mí, eso es un tesoro. Para mí, esa es la mayor riqueza que puedo tener de todo este tiempo que he permanecido acá en... Entre comillas, o en este lugar que va a ser llamada subterráneo, o morida, o no sé. Llegar ahora el tiempo, ha terriborizado todo el tiempo, pero acá estamos. Gracias Martín por tu libro, por las buenas cosas, gracias por haberme invitado. Y eso era lo que quería comentar. Gracias. 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 Gracias.